Hola, a ver, buenos días, hoy nos encontramos aquí en Conciliación Albitraja, actualmente te hemos bloqueado, buenos días, ¿nos puede regalar su nombre y su cargo? García García, servidor, representante de abogados en línea horizontal y de abogados litigantes en materia laboral y de organizaciones sindicales que están siendo afectadas aquí por la suspensión de labores de la Junta. ¿Por qué se bloqueó? Mira, la Junta tiene sostenidas sus labores sin que hay una razón jurídica por la cual se mantenga la suspensión, ya la cuestión del COVID ya no existe, quiero decir, no hay un decreto que así no manifieste, entonces la Junta se está excediendo sus funciones. Además, esos avisos son contradictorios porque el Pleno de la Junta dice que por COVID y ya la certificación que hace la Secretaría General dice por fuerza mayor, son dos cosas distintas. Entonces, lo que estamos pidiendo es que levanten la suspensión, ya que se pongan a trabajar, los juicios están atrasados, los trabajadores no pueden cobrar sus liquidaciones, nosotros no podemos actuar para beneficios de los trabajadores. Eso es lo que, en esencia, lo que queremos es que se levante la suspensión. Ya tocamos puerta con el propio presidente de la Junta, ya lo sabe la Secretaría General y nos mando recado simplemente que iba a seguir la suspensión. ¿Para cuándo? No sé. ¿Distinciones de quién se? No sé. Pero lo que se nos está afectando a la comunidad, a los abogados, a los sindicatos, ese es el convenio, ¿no? Entonces, aquí estamos. Sí, ese es el bloqueo. ¿Cuánto tiempo van a materializar el bloqueo? El que sea necesario. El que sea necesario. El que sea necesario. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Pues, como ven, así es el bloqueo que mantienen aquí los abogados sindicales. Ahí está bloqueado simplemente un carril, por certeza, por el número económico SX025 de aquí de Oaxaca. Pues, así van a estar simplemente un bloqueo en un solo carril. Para ustedes, Informativo Oaxaca. Gracias. Gracias. Gracias.